Una de las historias que está alborotando las redes sociales es esta historia de adolescentes, Control Z. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Estefany, pero tú me puedes decir Tefa y bienvenidos a un nuevo video. Suscríbete. Bueno, vamos a hablar de esta serie que está arrasando con todo internet y dicen que está en tendencia en Netflix, así que dije, ¿por qué no la voy a hacer? A ver, ya está pasada la segunda temporada. Ya no tengo que decir más, mejor vamos con la historia. Suscríbete, ¿ah? Suscríbete. La historia comienza en un colegio común como el de todos, donde encontramos a todo tipo de chicos. Está Raúl, hijo de un político que le gusta repartir dinero a los demás, luego Natalia, la chica fresa, y sabemos ya cómo se comportan las chicas fresas. También está Pablo e Isabela, que paran muy calientes por toda la escuela. El bully del colegio es Jerry, quien le hace la vida imposible a Luis, y la que siempre está atenta a todo es Sofía. Ella es muy observadora, digamos un poquito chismosa. Ah, me olvidaba, también está Javier, el nuevo, que por ahora todo bien con él. La cosa es que todo iba tranquilo cuando empieza a andar intranquilo. Están todos en el auditorio y se reproduce un video donde muestran que Isabela era hombre de niño y que había cambiado de sexo. Es donde se arma, porque Sofía se da cuenta que los demás estaban involucrados, ya que el hacker del video también tenía secretos de los otros. Y amenazó con mostrarlo si no ayudaban a difundir el video de Isabela. Entonces, el hacker con conocimiento de Isabela muestra los otros secretos también en video, donde Pablo engañaba a Isabela con una conejita. Natalia robaba los fondos de la fiesta de la escuela para comprar carteras y todo eso. Jerry hacía videos porno para hombres y pues Raúl destapó al corrupto de su padre con unas fotos mostrando todo su dinero de una caja fuerte. Es donde Javier y Sofía deciden investigar al hacker, pero todo se derrumbó cuando Luis se declara culpable. Ya, ya, ya. Todo el mundo a su casa porque ya se acabó la serie. Pero no, porque le llega también una amenaza a Sofía donde contienen sus secretos. La cosa es que en una pelea, Luis queda en coma por culpa de Jerry. Pero Sofía está segurísima que él no es el hacker, así que continúa investigando. Ella va a llegar hasta el final. Raúl hace una fiesta en su mansión, donde Sofía besa a Javier, pero solo por un juego. Pero también besa a Raúl la misma noche. Se casa la Sofía. También nos enteramos que la conejita de Pablo es la hermana de Natalia, que se veía toda tranquilita. En esa fiesta, Sofía es secuestrada por el hacker, quien trae una máscara así como que ni idea de quién es la verdad. Luego la deja tirada en la puerta de su casa, pero ella recuerda aspectos de la camioneta y del lugar donde estuvo, así que se pone a investigar junto a Javier y a Raúl. Ellos llegan al lugar y encuentran al encargado de sistemas de la escuela, el cual se le declara culpable de ser el hacker. Pero, 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 pero... Sofía piensa. Este tiene cara de que trabaja para alguien más. ¿Quién será su jefe? Y pues tenía razón. Sofía encuentra un sticker que estaba pegado en la mochila de Javier y justamente esa mañana ya no lo tenía, porque él mismo le dijo que se le había caído. Javier es el hacker, porque ya había estado en ese lugar antes, así que corran, corran, Sofía, corran. Bueno, por el momento solo se pelean y Sofía junto a Raúl investigan el pasado de Javier, donde encuentran un video y ven a Javier incentivando a un compañero a que se quite la vida. ¿Para qué quieren más pruebas? Él es el malo y ya está. Y pues Sofía se desencanta de Javier y se acuesta con Raúl. A todo esto nos muestran cómo Raúl fue el que el hacker acosó primero y le pidió dinero para que no revelara las fotos donde se veía a él y a sus amigos jugando con la mala fortuna de su padre. Gracias a Sofía, que le gustaba andar por los techos, es donde Raúl se entera que el chico de sistemas es el hacker y lo enfrenta. Pero a cambio de no delatarlo, le pide hackear los celulares de sus amigos, porque se había dado cuenta que ellos solo andaban con él por su dinero. O sea, ropa de hipócritas. ¿Después? ¿Por qué les hacen lo que les hacen? Espera, espera, espera. Entonces, él es el jefe. No es Javier, sino Raúl, quien quiso vengarse de ellos mostrando sus secretos. Raúl fue quien secuestró a Sofía. Él fue quien puso el sticker en esa casa para culpar a Javier. No puede ser. Sofía, sal de esa casa ya mismo. Corre, 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 corre. Él ha estado siguiéndote y observándote desde hace mucho. Un loco tremendo. O sea, que Raúl estaba obsesionado con Sofía. Ya en la fiesta de la escuela, la conejita le dice a Pablo que está embarazada, pero este la cancela y le dice que es su problema. Natalia ahora vende drogas para conseguir el dinero y pagarle a su novio lo que le prestó. Isabela se entera que su amiga María es la conejita, quien se metió con su novio. Y Sofía habla con Raúl y lo hace confesar, tendiéndole una trampa, la cual es grabada y se lo muestra a toda la fiesta. A ver, a ver, a ver. ¿En qué momento ella se dio cuenta que él es el malo? A ver. Pues resulta que él le dijo una frase, la cual también se la había dicho el secuestrador slash hacker. Las cosas fáciles no valen la pena. ¿Por qué las cosas fáciles no valen la pena? Es donde ella se pone a buscar y encuentra la máscara, mensajes y mucho más. Raúl sale furioso y empieza a decir los secretos de todos. Que su papá de Sofía está vivo, quién era la conejita, algunos desmadres de sus compañeros. Entonces todos se comienzan a pelear. Es donde Natalia pierde el dinero y las drogas. Y ustedes ya saben que si no pagan lo de las drogas, pueden hasta matarla. No hay que meterte en esas ligas. La cosa es que llega Jerry furioso porque lamentablemente Luis murió. Y él culpa a Raúl de todo. Raúl no sabe qué hacer y hasta quiere decir el secreto de Luis. Y Jerry lo amenaza con matarse. Entonces debe ser algo muy grave. Así que Raúl lo único que dice es que a Luis le gustaba Jerry. Jerry igual se enoja y lo quiere atacar. Pero Javier se mete. Y en esa lucha se le escapa un tiro. Y el pobre Javier muere. Te vamos a extrañar Javier. Aunque nunca hablaste tanto. No, mentira, no muere. La verdad que ahí termina la temporada y vamos a esperar la otra. Y nos quedan muchas preguntas. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con Natalia? Porque con esa gente que vende drogas no se juega y Natalia debe mucho dinero. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué Javier estaba incentivando a ese chico que se lance y que se muera? Bueno, la pregunta del millón. ¿Javier se habrá muerto? ¿O se habrá morido? A Jerry lo meten a la cárcel, ¿no? Porque él golpeó a Luis, él hizo que se muera. Entonces es un delito. Lo meten a la cárcel. ¿Por qué el papá de Sofía decía que estaba muerto? ¿Seguro tenía muchas deudas? ¿Por qué tenía que ocultarse tanto? A todo esto, ¿cuál era la función de Luis en la serie? ¿Solamente que Jerry se enoje y que le dispare a Javier? Porque la verdad no le encontré sentido a su personaje. ¿Y por qué Raúl dice que Luis estaba enamorado de Jerry? ¿Tal vez antes han tenido algo o tienen algo por eso le estaba tan preocupado? Esas y muchas más preguntas que si ustedes tienen alguna teoría de lo que va a pasar en la segunda temporada, pues la voy a escribir acá abajo y tal vez hagamos un video de las teorías de Control Z porque estaría genial. No se olviden que tengo un video anterior acerca del resumen de Lucifer que también es de Netflix. Sé emocionada porque ya puedo grabar cosas de Netflix, entonces no podía ir con mi computadora, no me dejaba, pero ahora ya. Entonces estoy contenta. Y Lucifer también se viene la quinta temporada, pero anda a ver la primera que está por aquí, te la voy a dejar, anda, anda, anda. Voy a estar también a dos, tres, pues no se lo puedo. Entonces hasta aquí queda el video de hoy. Si te gustó dale like y suscríbete al botón rojo que está ahí abajo, así no serás parte del club de los sapos. No seas sapo y suscríbete. Y llegó el momento de los saluditos. Saludos para Franvielis Melo. Primer comentario, gracias. Si tu nombre está un poco complicado. Un saludo también para Alex John. Tefa, ¿sabes cuándo va a salir la quinta temporada? Pues ya en los periódicos dicen que ya está grabada, así que estoy esperando nada más que la lancen. Y por cierto, aceptaron hacerla seis. Un saludo para Piosa Rosables. Sigue resumiendo a Lucifer mientras llega la quinta temporada, sí, no te preocupes. Sí lo voy a hacer, gracias. Y por último, un saludo para Jarlín Manuel. ¿Puedes hacer un video de teorías de Elite 4, por favor? Pues sí, primero voy a hacer un resumen de las tres temporadas para estar en línea. Y ahí también voy a hacer un poco de las teorías. Gracias. No se olviden que tengo Instagram. Y a las chicas les digo que voy a empezar. A las chicas más que todo porque voy a empezar a subir una serie donde es probando productos así de belleza para saber si este sí te lo compras o este no. Yo lo voy a probar por ti. Tengo Facebook, donde también están los resúmenes completitos. Solo resúmenes, nada. No me vengan a mí, solo ven el resumen. Y también tengo TikTok, donde hablo de toda mi experiencia acerca de Disney, de los parques y cuando yo trabajé ahí. Así que les cuento algunos secretitos. Vayan a seguirme. Además, tengo un canal de chismes que también lo voy a dejar aquí. Se llama que resumo el chisme. Así que vayan si te gusta la polémica. Conmigo será hasta el próximo video. Les mando un besito. Chao. 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 Chao.